La cruz del Calvario, y si en esta noche tú te arrepientes y le pides perdón Dios tiene misericordia de ti y cayó el brujazo ahí en medio del auditorio Salen tres jóvenes, creo que eran seis, pero salieron tres de un ladro Así jovencitos, llenos del Espíritu Santo Porque vale más un joven lleno del Espíritu Santo que un viejo lleno de pecado Salieron estos jóvenes así corriendo, se le van encima al brujo hermano Le amarran las manos, el muchacho se quitó un cinto, le amarran las manos Otro le amarran los pies y se lo llevan a un cuarto Y ahí empezaron a orar a hacer liberación Porque eran jóvenes llenos del Espíritu Santo Después de que lo liberaron, le presentaron el plan de salvación Y el brujazo hermano recibió a Cristo Cuando ya recibió el bautismo, hermano, cuando ya recibió a Cristo Empezaron a orar para que el Señor lo bautizara ¿Y qué creen? Que el que se decía ser hechicero Salió hablando en lengua Ahora es un predicador del Evangelio La muerte Cuando usted y yo nacimos Se nos entregó un acta Y en ese acta dice ¿Dónde nacimos? ¿Cuándo? La hora, el año, el mes y el día Pues hasta la hora, dice Pero en el acta de Dios Dice, el día, la hora ¿Por qué vamos a desaparecer? Cuando llegue la muerte Nos le va a preguntar ¿Qué estás haciendo? ¿Estás muy ocupado? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Eres cristiano? ¿Eres mundano? ¿A qué te dedicas? A ti no te voy a llevar Cuando la muerte llegue Ese día Desaparecerá La muerte interrumpe planes La muerte deja un vacío en el corazón del ser humano Pero la pregunta que yo les hice ¿Quién es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué la muerte, hermanos Nos causa tanto temor? ¿Por qué? Aún hasta los cristianos Aún hasta los predicadores Hay predicadores que cuando les hayan una enfermedad de muerte Van a consultar hasta el mismo diablo Para que les alargue los días En esta noche quiero decirles Hermanos, amigos Que tenemos una cita con la muerte Y a esa cita Nadie, ni usted, ni yo Llegaremos tarde Llegaremos puntualito A la iglesia podemos llegar tarde Al trabajo podemos llegar tarde Pero a la cita con la muerte Estaremos puntuales Ahora esa es la otra pregunta Si la muerte le sorprendiera a usted hoy ¿Dónde va a pasar la eternidad? Aleluya La vamos, señor ¿Está listo para enfrentar la eternidad? Aleluya Se la pasan nomás criticando Estorban los planes que hay en la iglesia Siempre pone excusas a usted Que no hay dinero Y que cómo le vamos a hacer Y que para qué tantas campañas Usted es de esas personas Pero decirle Que usted no está preparado para la muerte Pero sin embargo La muerte llegará Siete años Tenía yo enfermo Ya no quedaba casi nada en mi cuerpo Pero no me quería morir ¿Por qué nadie se quiere morir? En esta noche le voy a decir ¿Por qué nadie nos queremos morir? Y yo no me quiero morir Hermano, pero tengo que morir Alabe a Cristo en esta noche ¿Por qué no? Hermanos, no aceptamos la muerte Porque Dios no nos hizo para que muriéramos Alabe a Cristo en esta noche Ese ser que hay dentro de nosotros Hermano Rechaza la muerte Porque Dios nos hizo para que viviéramos Alabe a Cristo en esta noche Pero a raíz de la caída del hombre Hermanos, vino la muerte Alabe a la gloria de Dios en esta noche Dios no quiere que tú mueras Dios no quiere la muerte del impío Denle un aplauso al rey en esta noche Pero aún sin embargo Tenemos que enfrentarnos a la muerte Cuando yo más solo me encontraba Y cuando parecía que todo se terminaba Se abrió una puerta enorme para mi vida Cuando un grupo de políticos Millonarios, multimillonarios Al ver la condición en que yo estaba Hermanos, se interesaron Hermanos, no importa mi hermano En la condición en que tú estés Quizás todos se han burlado de ti Quizás todos te han pisoteado Quizás hasta hermanos te digan Tú no sirves para nada Tú no sabes hacer nada Hermano, tú no te sientas mal Porque Dios tiene algo especial Para cada uno de nosotros Alabe a Cristo en esta tarde Usted no está en la iglesia por casualidad Ni por equivocación Usted está porque Dios lo tiene Usted es una piedra preciosa Usted es el real sacerdocio Usted es el pueblo santo de Dios Alabe a Cristo en esta noche Y Dios tiene trabajo Para cada uno de nosotros En la compañía celestial Hermano, nunca hay leyofa En la compañía espiritual Nunca están desocupando Allí siempre hay trabajo Denle un aplauso a Cristo en esta noche Porque hay poder Porque hay poder en su palabra Dios tiene planes con cada uno de nosotros Amén Pero no es como nosotros queramos Ni como pensamos Ni como quisiéramos Tenemos que, hermanos Someternos a la voluntad de Dios Y hermano, y lo que Dios decida Eso será de bendición para nosotros Porque Dios es sabio Alabe a Cristo en esta tarde Ya he conocido a mucha gente Que, hermanos, en mis campañas Han dicho Hermano, ores porque yo quiero ser Un evangelista mundial Quiero viajar Y quiero recorrer el mundo Y otros dicen Hermano, ores porque yo quiero ser pastor No es como uno piensa No es como uno quiere Es como Dios dice Mi amado hermano Denle un aplauso al rey en esta noche Pero una cosa Así quiero decirle Que hay algo para cada uno de nosotros Y aunque todo, hermanos Aparentemente se miraba mal para mí Desde el cielo Dios tenía sus ojos puestos en mí Como lo tienen cada uno de ustedes Y llegó aquel grupo de gente El multimillonario Y de la noche a la mañana Ahora yo estaba rodeado de gente importante Porque así es Dios Y empezaron, hermano, a investigar Y empezaron a A tratar con especialistas Eran en el año de 1973 Todavía estaba la epidemia De poliomilitis Ya para el 63 Se habían especializado muchos médicos Y que ya había la cura Y no sé qué Y cuantas cosas Hermanos Y desde España Viene el doctor Rodolfo Rico El presidente de México En los años 50, hermanos Que para mí fue el mejor presidente Que ha tenido México Que es Adolfo López Mateos Él mismo, hermanos Me regaló una cama ortopédica Me mandan, hermanos De la ciudad de Matehuala A la ciudad de Santillo Que era el hospital Era un hospital católico Que tenía todos los recursos Para que yo fuera atendido Jamás se me va a olvidar Cuando llegamos en el año 1963 Ya estaba un cura Y una monja Para recibirlos La Madre Nieve La Madre Superior Era la máxima autoridad En ese hospital Ahí nadie entraba Si no se comprobaba Que los pacientes Eran fieles católicos Mi familia Hermanos Eran católicos Pero eran católicos De verdad Hoy en día Hay mucha gente Que defiende una religión Que ni la conoce Ni la entiende Otra vez me dijo Un sacerdote Me dijo Todos los que nacieron En México Son católicos Porque México Es católico Y que entonces El que nace En un corral de caballo Va a ser un caballo Que se ignoran